Tropas de Acción Integral acudieron a las manos amigas de los payaneses para recolectar cerca de 9 toneladas de ayudas humanitarias, esto para los damnificados de la emergencia por deslizamiento ocurrido en el municipio de Rosas, al sur del Cauca. El Ejército Nacional, a través de su Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Nº 3, y en apoyo constante a la 3ª División del Ejército Nacional, hace posible la consecución de 9 toneladas de víveres, alimentos, ropa, calzado y agua, que todo está orientado hacia el municipio de Rosas, Cauca, en las cuales 170 familias están altamente necesitadas. Y es así como se le agradece a los empresarios y comerciantes de la ciudad de Popayán, quienes hicieron posible que esas 9 toneladas se estén llevando a cabo hacia el municipio de Rosas. Un agradecimiento muy especial, primero que todo, a toda la fuerza de venta, a toda la familia Supergiros, a los profesionales oficiales de reserva, a través de los cuales nos vinculamos a esta excelente causa, a nuestro Ejército Nacional y a todas las personas que hicieron posible este apoyo y este acompañamiento. Los profesionales oficiales de reserva de la 3ª División, estamos desde el primer momento apoyando a los soldados de Colombia, quienes fueron los primeros que llegaron al sitio de la tragedia a ayudar a los damnificados. Mil gracias al Ejército Nacional, mil gracias a Supergiros que se han unido y han aportado un grano para nosotros. De corazón, que mi Dios los bendiga y que mi Dios cada día les aumente más y más. Fe en la causa, unidos por Rosas, todos por nuestra gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!